Las autoridades electorales de la provincia de Holguín organizaron los 2.412 colegios que recibirán al pueblo el próximo domingo. Más de 770.000 holguineros están convocados para participar en el referendo popular y ejercer su derecho al voto frente al nuevo Código de las Familias. Funcionarán 24 colegios especiales en terminales de ómnibus, el aeropuerto, hospitales y hoteles. Un ejercicio concibió la práctica del escrutinio y el parte a los consejos electorales municipales durante la prueba dinámica. Con el objetivo de comprobar la organización, los aseguramientos y el sistema de información para rectificar cualquier dificultad, se efectuó en la provincia de Las Tunas la prueba dinámica previa al referendo del nuevo Código de las Familias. El ejercicio contribuyó a perfeccionar la labor que realizan las autoridades electorales a todos los niveles, fundamentalmente en las comisiones electorales de circunscripción, las mesas electorales y los grupos auxiliares para el procesamiento de la información. En este territorio oriental funcionarán el próximo 25 de septiembre, 1.266 colegios electorales, los cuales se encuentran listos para las votaciones del referendo del nuevo Código de las Familias Cubanas. Hoy es la prueba dinámica donde nosotros estamos probando todo lo que va a pasar el día 25. En ello están los planes de aseguramiento, de comunicaciones, de transporte, de alimentación, pero como elemento fundamental también las misiones de nuestras autoridades electorales, el completamiento de las autoridades electorales en cada una de las estructuras. La capacidad de prever, organizar, evaluar es garantía cuando se proponen objetivos, razones suficientes por los que hoy se realiza la prueba dinámica del referendo del Código de las Familias. En Granma, las autoridades electorales en los colegios hacen del domingo una jornada de trabajo. La provincia de Granma, el próximo domingo, tiene previsto abrir sus puertas en más de 1.900 colegios. La prueba dinámica para el referendo del nuevo Código de las Familias se realizó con éxito en la provincia de Santiago de Cuba. Electores de las 1.209 circuncriciones en el territorio acudieron a las urnas desde las 7 de la mañana, preludio de lo que acontecerá el próximo 25 de septiembre. La prueba dinámica demuestra el compromiso del pueblo santiaguero ante un código que por primera vez en su historia constitucional, Cuba aprobó un referendo legislativo, hecho que no se incluye entre las pocas naciones en este tipo de experiencia de democracia directa. Desde Santiago de Cuba, Joanny Suárez y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.